En el municipio de San Martín, Jilotepeque, después de haber estado cerrado por varios días, hoy abrió parcialmente y es Marvin García quien nos informa. Adelante. Cuatro días fueron los que pasaron los vecinos, vendedores, cerrado el mercado totalmente y las personas también no podían circular de otros municipios en este sector. Continúan semáforos rojos por los altos números de contagios en este sector. Lo que tenemos entendido es que está en el horario hasta la una de la tarde. Una de la tarde. ¿Está normal ahora toda la actividad acá en San Martín? Pues por el momento sí, porque como nos habían cerrado todo durante cuatro días, entonces a partir de hoy pues estamos todos con normalidad. ¿Les afectó tomando en cuenta los productos que ustedes ofrecen? Pues la verdad que sí, porque sabemos que los productos, lo que es verduras y frutas, pues tienen un tiempo de aguante, ¿verdad? Si no se logra vender, pues prácticamente se nos pasa, se pudo y lo tendríamos que tirar. Entonces sí, nos afecta bastante. Ya. En torno a las tiendas, tengo entendido que hasta las seis de la tarde, ¿verdad? Sí, lo que es las tiendas de barrio y de consumo diario, pues ellos sí están hasta... Pues simplemente nos habían dicho que volvían hoy a normalidad, como está todo el país. ¿Cómo le ha ido, caballero, ya con reactivación nuevamente? ¿Está normal? ¿Cómo está asistiendo la gente? Sí, está asistiendo la gente, está normalmente en un momento, pero el día de atrás, los cuatro días, sí que gente sufrieron con hambre también. No se consiguen ni pan ni nada para... ¿Todo estuvo cerrado? Sí, está cerrado. Quiero ir a buscar uno, pero no hay nada, se consiguen nada, para nada. Ahorita ya tienen hasta la una para poder comprar todo, ¿no? Sí, pues cuatro horas. Cuatro horas les queda todavía para poder ofrecer producto a ustedes y las personas comprar. Así es. Existe la incógnita, que si van a continuar cerrando el mercado o no, las disposiciones aún las han indicado por parte de las autoridades locales, quienes están en reunión, indicaron que posteriormente estarán dando a conocer o se quedan las que ya les hemos mencionado. Trece horas el cierre de acá del mercado, a las seis de la tarde también las tiendas de barrio y restaurantes a las nueve serán las restricciones que se mantienen. Ya pueden ingresar vecinos de diferentes municipios a este sector, tomando en cuenta que las autoridades del departamento de Chimaltenango están muy vigilantes porque tanto Zaragoza como San Martín Gilotepeque son los dos municipios que reportan mayor número de casos de COVID positivos y se mantienen las jornadas de hisopados también en este sector para poder detectar nuevos casos en este municipio de San Martín Gilotepeque.